Otro día divertido en la oficina, ¿no? Hombre, hoy ha sido más divertido que ayer, ayer no lo pasé para nada bien. Ayer pequé mucho de nervios, de tensión en el palo y bueno, saqué una vuelta que es mucho más valiosa que la de hoy, infinitamente. Pero bueno, hoy es verdad que un poquillo tenso en los primeros hoyitos, pero es verdad que cuando hice el Ibel del 2 y sobre todo el Verdi el 3, pues bueno, quieras que no, pues esos nervios se te quitan un poco y empiezas a mirar más hacia arriba. Y hombre, muy contento con el resultado, con el día que ha hecho una tabla bastante fea y hombre, hacerle menos 6 a Soto Grande, pues muy contento. Esto se empieza a padecer a Madrid, tienes mucha gente que te apoya en el público, que han venido de la cañada, sentirte como en casa también, Ángel. Hombre, claro, o sea, tengo a toda mi familia, a mis tíos, a alguna prima por ahí que ha venido que no había ido a un campo de gol en su vida. Entonces, bueno, es bonito, es bonito. Evidentemente, por ser un torneo nacional, pues tiene un extra de valor, un extra de motivación y el público eso lo sabe y al final te ayuda mucho. Y bueno, evidentemente, el compartir partido con John, pues hace que venga mucha más gente y se animen a la gente. Ángel, el Tour acaba de publicar que eres the greatest showman. ¿Te consideras así? O sea, ¿te consideras que lo tuyo es dar espectáculos sobre todo? Bueno, cuando vi la retransmisión, porque evidentemente he visto la retransmisión de Madrid, la he visto en español y en inglés, cuando meto el pad de ganar, la chica, la comentarista, dice eso, el greatest showman ha vencido. Bueno, yo te diría que sí, o sea, está feo decirlo, pero yo te diría que sí, los jugadores son más normales y bueno, hay que darle un poco de circo al golf, ¿no? Entonces, bueno, yo encantado, mientras me siga valiendo para hacer verdis, bienvenido sea. ¿Cómo ha sido ese hoy o siete donde ayer John te dijo, oye, tú sabes que se puede jugar Calle Green dos pads? Hoy has hecho Calle Green un pad. Sí, no, bueno, pad, pad, se podría considerar un pad, le he pegado una hostia. Cuando la he visto salir, digo, por Dios, toca. No, pero ha sido un momento divertido, porque quieras que no le hemos metido los tres, así, no, pero bueno, oye, encantado, la verdad, que me lo ha pasado muy bien. Tengo que decir que creo que John ha sido, lo que se dice de compañero competidor, de lo mejorcito que llevo desde que soy profesional, o sea, un 10. Entonces, la verdad que es un gusto compartir partido con él y ojalá pueda compartir mañana, de momento, no sé si nos tocará juntos, pero bueno, ojalá podamos compartir muchas más vueltas juntos. Decía John que has dado unos golpes, el dos, el tres, espectaculares, que el público ni siquiera ha sabido apreciar en algún momento, ¿no? Sí, bueno, al final el problema de ir por fuera de las cuerdas, que no te das cuenta del like que tienes, el metraje, el viento, si va racheado o no, entonces al final, yo que he estado fuera de las cuerdas, es verdad que cuesta mucho más verlo, pero bueno, oye, al final, cuando ves la bola cerca a la bandera, importa poco si te han aplaudido o no, pero bueno, te ayuda un poco a guiarte para saber dónde le has dejado la bola o no, pero bueno, supongo que se refiere al golpe del dos, que es verdad que yo también, pero es lo que he dicho antes, creo que ha sido más tema de viento, que de donde estábamos con el viento y tal, no hemos escuchado, que otra cosa, pero bueno, me quedo con que he hecho tres y más contento que nadie. Marcelo, ¿podrías especificar más o andar más en lo que acabas de decir, que John ha sido uno de los mejores competidores, compañeros que has tenido? ¿Por qué? Dame algún ejemplo. No sé, o sea, creo que nunca, te diría, he hablado tanto con un compañero en un partido, o sea, prácticamente salíamos en el team y salíamos andando los dos y hablábamos de cualquier otra cosa, no teníamos que hablar ni de golf, o sea, la verdad que ha sido un gusto y la verdad que bastante más bromista de lo que me imaginaba, o sea, yo me imaginaba, claro, ves a John, el tierrón de dos metros del País Vasco, pues no te imaginas que te vaya a hacer alguna broma o tal, entonces, ostras, es bastante chocante al principio, pero un 10 y, bueno, por ejemplo, en el 18, bueno, en el grid del 17, cuando falló el pack, me ha venido y me ha dicho, nada, eso lo haces tres ahora el 18 y las reglas, entonces, ostras, que te venga, ya el hecho de que te venga algún compañero competidor y te diga eso es la hostia, pero ya que te venga John y te lo diga, pues, bueno, pues, creces un pago. Y otra cosa, esta semana, sinceramente, se te veía, viéndote desde fuera, se te veía como muchas posibilidades de distracción. España, otra vez, te veíamos por aquí, para atender el exterior. Sí. Es tu naturalidad, es tu naturaleza, además, te va uno, tal, cachondeo, va, 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 va. La verdad es que estos 36 años, supongo que estarás orgulloso, porque es que no era todo estilidad, no todo. Sí, bueno, sobre todo el día complicado fue ayer, el miércoles hubo un momento que hice, no me acuerdo cuántas entrevistas hice después de la rueda de prensa y tal, y hubo un momento como que dije, hostia, estoy agobiado, o sea, es verdad que me agobié un poco, pero bueno, lo he hablado también hoy con John y me dice que, bueno, que al final es lo que tiene y al final te tienes que acostumbrar, porque al final, quieras que no, vivimos también de que sea de las entrevistas, porque las entrevistas hacen que vengan patrocinadores a los torneos, entonces, al final es parte del trabajo, pero es verdad que creo que ayer me superó eso, totalmente, o sea, ayer, más que ayer, el cómpluto global de toda la semana y que cuando quise llegar al pil 1 no fui capaz de solamente pensar en golf, y esta mañana, por ejemplo, lo he hecho mucho mejor, me he puesto los cascos, no quería escuchar nada de fuera, inclusive teniendo a Jordi, a Wynn a mi lado, les he dicho, oye, cualquier cosa que me queráis decir, os acercáis y me decís que, o sea, quiero tener la música a toda hostia y no escuchar absolutamente nada, intentar meterme en mi burbuja y, pues, no sé, un poco, nada. ¿Qué tipo de música escuchas? Porque eso se te veía súper concentrado hasta que os han nombrado para salir. Un poco de todo, o sea, no sé, he empezado por El Barrio, El Canto del Loco, luego me he puesto Bad Bunny, o sea, voy un poco a lo que pille, o sea, a lo que me dé. Había un momento que solamente me he puesto el cancelación de sonido en los Airpods que justo ha venido el del Tour y me ha preguntado, ¿Qué canción está escuchando? No digo ninguna. Digo, cancelación de sonido y simplemente el sentir, el movimiento, el intentar meterme en mi zona, que evidentemente, pues, esta semana no es tan fácil como en otras por el hecho de, bueno, pues, toda la gente que viene y lo que tienes que hacer para el campo. Está claro que jugar con Dios motiva, ¿no? En todos los países de ronda que estás indicto. Indicto no, no, en Madrid me ganó. Ah, en Madrid me ganó, sí, sí. Y las tres veces le he llevado yo la tarjeta. Sí, 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 sí. Oye, es que te llevas el lead ya, ya, de best friend, lead golf ahí, de compañero. Siguiente pregunta. Siguiendo con la música, ¿más grupos, o solistas, o canciones en particular? Depende, hay días que estoy de canciones, hay días que estoy de grupos. Hoy, por ejemplo, he empezado escuchando eso. El barrio, Fiti Fiti Paldis, El canto es loco, que me encanta. Y luego, por ejemplo, la última que escucho desde hace ya tiempo es La velupita. Voy, voy, depende. O sea, si hay una canción, hasta que no la gaste, no la quito. Entonces, bueno, voy, depende del día. Venga, Riva, ya está. Muchas gracias.